Ok, pues finalmente vamos a probar el avión Ciro, avión japonés, a ver qué tal rinde. La verdad es que, miren, es que está muy, pero muy bueno el escenario y también el vehículo. Pero sin antes, mira, bajarme a este. Bueno, vamos a ver, de hecho, estas ametralladoras hacen mucho daño y ya lo estaba leyendo por ahí. Pero déjenme ver que aquí me está siguiendo uno, lo más seguro es que... Creo que se acaba de estrellar, pero bueno, la verdad es que voy a ir poco a poco mejorando en cuanto a especializaciones, a las mejoras. Que ya saben que tenemos un árbol nuevo de mejoras y eso radica en que puedes ahí conseguir tres caminos diferentes equiparte. Pues bueno, voy a ver si es que hace daño, pues no. De hecho, pues pensaba que hacía daño a los vehículos, pero no es así. O sea, que eso ya sería, digamos, que muy roto el hecho de que... El hecho de que... Espérame. Espérame un rato que aquí atrás tengo a uno y lo más seguro es que... Espérate. Espérate, a ver si... No, se esté. Ay, vais estrella. Ya son dos, eh. Bueno, como digo, son ramas de mejoras o especializaciones que la verdad nos dan para tener una gran variedad. Ya sea si es que vas jugando agresivo o si es que eres más a la defensiva, como te acomodes. De hecho, pues ya poco a poco estaré viendo lo que son estas mejoras y seguramente pues estaremos ahí trayéndolo... Ahora sí, qué bien. Aquí al canal. Pero sí, me encanta, eh. Me está encantando. La verdad es que dentro de las mejoras tenemos una ametralladora de 20 milímetros, me parece. Si no estoy equivocado. Que hace mucho daño, tanto a lo que es vehículos como a la infantería. Tengo una incógnita en el sentido de que no sé si es que suele o a lo mejor pase en este Battlefield. Que, por ejemplo, los aviones americanos, sin antes pues matarle a este... Ay, espérate. Que los aviones americanos sean más rápidos que los japoneses o viceversa. Así que... Cuidado que te chocas conmigo, compañero. Cuidado que la cagas de aquí. Entonces, no sé... A ver, que no mueres, que no mueres, hijo mío. Ok, ahora sí, nivel 2. Entonces, quiero ver si es que en verdad algunos... Algunos, bueno, me están contando que algunos dicen que es más rápido el americano. Que otros dicen que es más rápido el japonés. La verdad es que yo no creo que sea esto así. Así que espérame, espérame que no le mato. Normalmente esto en Battlefield 3, por ejemplo, se miraba mucho. Que aquellos que jugaron en aviones, recuerden ustedes que, por ejemplo, el flanker era más lento que el Hornet. Entonces, la verdad es que no sé si es que esto pase aquí. No lo creo. Así que, espera que... Aquí tengo a uno. Así que lo más seguro... No te me vayas... No te me vayas tan pronto. Déjame... Te elimino así. Y me seguí al otro ahí. Entonces, no creo que suceda eso, ¿no? La verdad no creo. Muy bien. Mírate, mírate tú. Que ni siquiera me has visto. Ni siquiera me acabas de ver. Pero, pues... Vamos a ver si intentas hacer algo. Yo creo que no, porque ya estás jodido. Déjame ver. Ok, ok. Le frenas. Le frenas. Listo. Muy bien, mira. Ni siquiera me ha visto. Pero bueno. No creo que hagas nada. Y... Adiós. Pero bueno. Me encanta, ¿eh? Me encanta. La movilidad tiene cierto... No sé. Yo siento, yo siento que la movilidad es diferente en estos aviones. No sé si es que esto, digamos que es mi perspectiva de lo que estoy ahora mismo, pues, jugando. Pero, pues, no sé si es que esto no tenga nada que ver. Porque al final termina siendo igual el avión americano, japonés, alemán, cualquiera que sea este. Pero no sé, yo le siento diferente a este. Así que vamos a darle a este que le está siguiendo a mi brother. A ver, sí, no te mato por aquí. Mira lo que hay ahí. Déjame, déjame matarle. No sé si me conviene irme por acá así, bajar. O estar en esta altura no me conviene. Porque, no sé, cualquier rato tengo miedo de que alguien saque el Fliegerfau. Si me baja 90 puntos de daño, me deja con 10. Por ahí viene otro, me sopla y adiós. Entonces no lo sé. Vamos a ver. Ey, ey, que te acabo de ver, que te acabo de ver que le estás siguiendo. Así que déjame ver si no me buscas. Ok, este brother le está siguiendo a mi compa. Así que a darle que no vas a sobrevivir. Tremendas, no, 40. Es que quita demasiado, quita demasiado esta especialización o mejora. Muy, pero muy buena, eh. Les aconsejo que se pongan. Bueno, ya más adelante les voy a decir con qué mejoras estoy ahora mismo. Sin ser nivel 4, nivel 6. Porque todavía esto recién está comenzando. Ok, a ver, a ver si no te veo por aquí. A ver si no te veo. Ok, ahí estás. Y no creo que me ha visto. Tampoco le acaba de ver a mi compa. Así que estás muertísimo, compañero. No sé qué vas a hacer. Pues ahí está. Ahí lo tienes. Es que es muy complicado, es muy complicado. Cuando te superan en número en cuanto a aviones, pues es bien difícil. Por más que seas un buen piloto, el hecho de tener dos o tres aviones a espaldas de ti, pues no puedes hacer demasiado. O sea que a lo mejor tienes que esperar el error de dos de ellos y luego sí ver cómo te las arreglas con uno solo. Pero digamos que, bueno, ya es más fácil, por decirlo así. Bueno, bueno, bueno. Que este no va a durar tampoco. Y lo peor es que esto... El hecho de jugar en este modo avance. Mira cómo me lanza las bombas. Y a lo mejor... Y casi me caen, eh. Mira, mira. Cómo pasan al lado esas bombas bien lanzadas, eh. Casi te sale, compañero. Casi. Y la verdad que si te salía, pues lo iba a grabar igual. Porque esta es una muy buena jugada. De hecho, pues si te las acabas, pues igual lo compartía por todo lado. Porque sí, acabas de lanzar las bombas y yo pasé justo por al lado. Que te iba a salir una muy buena jugada. De hecho, pues estaría bueno de que también lo intente yo cuando me persigue alguien. Pero estaba bien, muy bien, muy bien. Y pues yo creo que ya queda la última bandera. Es del último sector. Así que... Y bueno, como estamos defendiendo, seguramente se van a venir gente por aquí. Mira. Por este lado. Por donde está el uno. Ahí está. Ya, nivel 3. Con eso, estamos en nivel 3. Y pues podemos ir mejorando las especializaciones. Ya poco a poco, ¿no? Mientras limitamos horas y vayamos haciendo más eliminaciones, pues ya se nos vuelve más fácil. Y de cara a lo que serían unas buenas especializaciones para poderlo poner potente. Vamos a ver. Por acá estaba uno. Y este no se me va a ir. De que de hecho, de hecho, son 2, ¿eh? Son, a ver. Sí, son 2. Espérate. Espérate que le mato a este primero. Espérate que le mato a este 67. Es que no... Es que es increíble el daño que hace a los aviones. A infantería también lo hace, pero hay que ser precisos. Pero el daño a los aviones, o sea... Mira. No duran es nada. Son segundos. Y si eres más preciso que yo, pues... Olvídate. O sea, vas a estar ahí hinchándote a kills como no tienes idea. Te vas a poner ahí. Pero mira, mira, mira lo que está ahí. Lo que está ahí, ¿eh? Lo que está ahí. Espera que cargo y regreso por la misma, ¿eh? Las ganas no faltan porque sí. Te das cuenta que hay mucha gente ahí. Muy bien, vamos. Ahora sí. ¿Será que en esta es posible? ¿Será que en esta es posible? Pues yo voy con todas las ganas a ver qué pasa por aquí. Yo creo que están por el humo, ¿eh? No cabe duda que ahí... Bueno, pues al menos me bajé a uno. ¿Qué es lo que quería? Y ya ven, pues es confirmado que esta ametralladora de 20 milímetros hace mucho daño. No solo a aviones, sino también a infantería. Y la verdad es, pues... Voy por más, voy por más. Que mira, mira cómo está ahí. Pero es que... ¿Te das cuenta? ¡Wow! Y ahí está. Si es que eres muy preciso y apenas le vas a dar desde lejos. O sea, desde una distancia prudente. Evitando cualquier antiaéreo, fliegerfauce, lo que sea. Pues te vas a hacer muchas kills. Eso es lo que tiene. Es que... Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y no me quiero imaginar las mejoras. Que por ahí vi ciertas bombas. Me parece que era de mil. Espérate, espérate que no me voy a quedar con las ganas. No me voy a quedar con las ganas. No, y se acaba. Pero bien. Bien, señores. Me está gustando muchísimo los aviones. Este... Esta es la versión japonesa, el Ciro. Ya luego comprobaremos los ciertos... Los mitos de estos que dicen que es más rápido. Es más lento. Bueno, yo creo que es igual. Así que el resto, pues... Estaremos más adelante comprobando lo que son las mejoras o especializaciones. Y bueno, comenten ustedes qué les parece. Seguro pues ya lo están jugando. Seguro ya se subieron a uno de estos aviones. Ya sea del bando americano o de la facción japonesa. Así que estaré leyendo todas sus opiniones. Espero que les haya gustado. Como siempre, no te olvides de reventar ese like. Sígueme en redes sociales. Tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Los enlaces les dejo en la descripción. Y por mi parte, ya saben. Nos vemos en la próxima con más Battlefield V. Chao, chao.